Pues muy buenas a todos, soy Tacho y hoy os traigo un nuevo vídeo. Sé que me he ausentado bastante tiempo, pero es que he tenido demasiadas cosas en la cabeza y aparte las imitaciones se tardan en ensayar y en que te salgan. Pero no os preocupéis, el canal sigue pa'lante, va a seguir habiendo nuevos vídeos y vamos con el tema de hoy que no es nada más ni nada menos que los youtubers. Porque ya que estamos en YouTube, que menos que dedicar un vídeo de imitaciones específicamente a eso. Así que no nos enrollemos más y vamos a empezar el vídeo. ¡Muy buenas! ¿Qué ha tenido que hacer, señor? Hoy os traigo un challenge muy fresco y vuelve a Vangel al canal. Pero bueno, o sea, vamos a... Quilson. Quilson, no me interrumpas. Quilson. Pero bueno, como os decía, Vangel vuelve al canal y nos va a confirmar que Rubel Ángel es real. Pero... pero ¿qué dice Rubiu? Yo solo dije que iba a salir en este vídeo. Pero Vangel, o sea, tenía esperanzas de que Rubel Ángel fuera real. O sea, que fuera más real que mis tetas, o sea... Eso no te digo que no. Rubel Ángel es real. Así que vámonos a la verga. Y ya está. Hola, muy buenas a todos. Se confirma una noticia de última hora. Rubel Ángel es real. Lo acaba de confirmar el mismísimo Mangel. Y yo ahora me voy a darle de comer a Currito, que tiene hambre. ¿Qué pasa, Georgios? Bienvenidos al canal de Jordi Motherfucking Wild. Hoy tenemos a Papa Giorgio. Así que ya sabéis, a rockear siempre. Eso sí, tacharingas, sí. Hola, soy Zorman. Y quiero decir que me gusta mucho el canal de Tacho León. Porque nueve YouTubes en no sé cuántos segundos. No sé cuánto dura el vídeo. Así que... ¡Fin! Espejito, espejito. Dile a las nenas quién es el más guapo de España. Mira, mira. ¡Oba! ¿Cómo se ha ido, bros? Mi nombre es PewDiePie. Y vamos a... ¡Fighting with PewDiePie! ¡Ey! ¡Hemos estado guapísimos! Y aquí Vegetta777. Luego Pedretto, corte fantástico título. Hoy tenemos el juego de viernes 13, el videojuego. Y madre mía, porque tenemos aquí a Fargan, compañero, chaval. ¿Pero qué haces aquí? ¡Vegetta! Yo quiero jugar a GTA V con las finuras. Pero vamos a ver, Fargan, si hoy toca viernes 13. Además, tengo a Jason, Jason Jetta. Así que venga, vamos, Fargan, con las chicas, GG. Madre mía, este challenge se nos ha ido de las manos. Me ha dejado más tensos, mis tetas. O sea... Pero bueno, nos veremos próximamente. Y bueno, dale a like, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Porque si veo que os gusta el vídeo, traeré una segunda parte de Imitando a Youtuber. Así que bueno, nos vemos. ¡Suscríbete y dale a like si quieres, suscríbete! ¡Di, di, do, di, do, di, do, di, do, di! ¡Al canal de Tacho, suscríbete!